Este domingo se celebra el Día de la Madre, una fecha especial en la que rendir homenaje al papel de las madres en la educación y crianza de los hijos, aunque en algún momento de la vida, esta figura fundamental se puede llegar a tornar desconocida en algunos aspectos para sus hijos. Porque, ¿qué saben los ceutíes de sus madres? ¿De qué color tiene los ojos tu madre? Marrones. Verde, caqui. Marrones. Marrones, marrones. Castaño. Marrones. ¿Cuántos años tiene? 81. 45. Mi madre, 47. 50. 50. 38. 42. ¿Qué talla de zapato usa? 34. 38. 39, 41. 38, por ahí, 38. 37. 40. ¿Cómo se llama su mejor amiga? Marucci. María Jesús. Asma, podríamos decir. Gemma, 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 Gemma. Fatima. Se llama Neira. Queda demostrado, los ceutíes conocen bien a sus madres y todos, prácticamente sin excepción, les rendirán un homenaje por su apoyo incondicional y años de plena dedicación. Se lo dirán con flores. Les regalaré una caja de bombones, un ramo de flores, lo típico, y luego les regalaré un baile para que se vaya a comprar algo de ropa. Hay tantas opciones para regalar, como colores y gustos, desde los perfumes que nunca fallan, hasta las joyas de colección mamá, pasando por los complementos de moda y las cestas de desayuno. Un collar. Algo de ropa, perfume. Ropita y cosas de esas, seguramente, un maquillaje, lo que les gusta. Un collar. Pero además, los regalos evolucionan a la vez que lo hace la sociedad. Y también hay quien regala momentos, canciones e incluso estrellas. Aunque al final, lo importante ni es la originalidad, ni el regalo en sí. Lo de siempre, amor y cariño. Ni siquiera hacerlo en esta fecha señalada, sino devolverles como mínimo el amor y el tiempo que ellas en su momento nos dedicaron, aunque no haya una vida suficiente para hacerlo.